Los vecinos de El Pollo del Cid esperaban con ganas el inicio de sus días patronales en honor a la Virgen del Moral, cuando de repente empezaron a escuchar un bando. La pasada se ha alquitratado la calle que hay detrás de casa de Pacoalos. Pero es que no se me oye bien o qué. Grito un poco más. ¡Alquitratado! 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 ¡Qué poca cultura tiene! ¡Ay, si he matado, perdonen ustedes! ¿Entonces a quién han atracado? ¡Que no han atracado a nadie! ¡A Pacoalos! Y así con esta pequeña farsa hicieron su aparición las pregoneras de este año 2024, quienes después subieron al escenario para dirigir unas palabras a amigos y vecinos. Hoy estamos aquí, Alicia y yo, pero simplemente estamos poniendo una cara de todas las mujeres antecesoras a nosotras. Entonces, estamos aquí representando a todas las mujeres del pollo, a las que viven y a las que no, que lleváis el pollo en el corazón. Demostrando siempre que trabajamos con mucho cariño por nuestro pueblo. Me habéis enseñado entre todos que ser pollero no solo es estar empadronado, que también ayuda, sino que es una actitud y un orgullo. En la primera cita oficial del programa confeccionado por la Comisión de Fiestas, se vivió un gran ambiente vecinal. El inicio de fiesta ya lo podéis ver todos, como está, está animadísimo el pueblo, es un año espectacular porque nos hace un tiempo genial, la gente está súper animadísima, la Comisión ha trabajado muchísimo, pero llegamos desde el lunes sin parar de hacer actividades, o sea que otros podéis ver cómo está el pueblo, estamos súper contentos. Además, este año, en los primeros días de la tercera semana de agosto, los polleros mostraron el apoyo con sus fiestas, traducido en la compra de bonos con los que asistir a las distintas actividades. La presentación de la gente en venta de bonos es fenomenal, hemos tenido una afluencia muy muy buena este año, la venta de bonos llevamos una dinámica muy muy buena, mucha venta de bonos hasta las alturas a jueves, aún faltan algún día de venta de bonos y esperemos que, bueno, han empezado bien las fiestas y que las hagamos mejor todavía. Hemos preparado actos para todo el mundo, ayer hicimos una cena que fue multitudinaria, diferentes, después con disco móvil, tenemos bingos, tenemos disfraces, bueno. Los sonidos típicos de la charanga ambientaron un año más la jornada del chupinazo generando los bailes entre los asistentes. La charanga es la encargada de amenizar el trayecto entre la plaza y la estatua del Cid, ubicación en la que adquirió protagonismo Candela Jimeno, encargada de anudar el gachirulo a la imagen de Rodrigo Díaz de Vibar. Los polleros continuaron disfrutando de la música en directo y las versiones de canciones de este año hasta la hora de la procesión por el pueblo en honor a la Virgen del Moral. ¡Gracias!